Bueno, nos encontramos con Sandro Quintena, vencedor a la categoría azul de Pitero, la fruta reina. Hola, buenas a todos. Gracias. Sandro Quintena, nos acarrará en el principio, donde se plantó un militares de la salida, atacando todos los niños con la inversión de la carrera. Al principio, lo que intentaba con los músicos, lo que sabía que era el circuito largo, que era más reconocido. Y cuando quedaba el cinto, más o menos, lo intenté aquí en Transnometa, que es uno de mis caminos. Y luego ya esto bajado, y vi que a los músicos, y habían parado delante, pero, bueno, si nos conducimos a los dos, ya no llegamos, pero... Y al final, controlando, controlando el pelotón, llegamos y llegamos. ¿A ver, Sandro Quintena, vosotros? ¿Qué nos cuentas? ¿Están uno hasta primero de la temporada? ¿Qué nos quedamos con el saludo? Bueno, Sandro Quintena, enhorabuena, buenísimo aplauso para Sandro Quintena, de la primosa Chofa, sin vencedor, categoría Super VIII. ¡Gracias!